No ha reforzado aún la autoridad la seguridad en la isla a raíz del ejecutado el fin de semana. Este día hicimos un recorrido por principales puntos de acceso y salida de la isla para ver de qué manera la autoridad estaba dándole seguimiento a este caso. Sin embargo, según pudimos ver y constatar por personal que labora en estos lugares, que ha sido anula la presencia de cuerpos de seguridad en estos puntos. Buenas tardes amigos de Canal 35, agente, televidentes que nos ven a través de Reporteros y Fronteras. En estos momentos nos encontramos haciendo un recorrido por los diferentes muelles de la ciudad. En estos momentos estamos en este recién estrenado muelle de las borradores, más bien de ferries de la ciudad de Cozumel, donde pues estamos tratando de verificar a raíz de los hechos, los citados, ustedes se han dado cuenta por los diferentes medios de prensa. Lamentable noticia, la verdad que es una lamentable noticia de una nueva ejecución que se dio esta madrugada, el domingo aproximadamente a las 3 de la mañana. Sobre la de Melgar, así es, en pleno centro de la ciudad, junto al Parque Quintana Roo, junto al Palacio Municipal, y por supuesto cercano a las instalaciones de seguridad pública, donde después de una discusión, aparentemente entre tres tipos, pues terminan aplicándole dos balazos a esta persona. Es la información que se tiene en esos momentos. La persona horas después termina falleciendo por la gravedad de una herida en el pulmón, de uno de los impactos de bala, terminó perforándolo. Y pues obviamente se presume, las primeras informaciones, que esto se deriva a raíz de ajustes de cuentas, como siempre entre narcomenialistas, entre la gente que se dedica a la venta de estupefacientes en la isla de Cozumel. Hay varias cosas también que salen a relucir en esta investigación. Ya estaremos, ustedes estarán viendo las notas en este medio también, de las diferentes instancias que están investigando el caso. Ahora nosotros abocamos, tratamos de ver operativos que estén haciendo las diferentes instancias, tal vez los militares, las fuerzas armadas, la seguridad pública, en el muelle fiscal, en esos muelles donde entran y salen vehículos o carga a la ciudad, pero no hemos visto nada, la verdad que no se han dado parte las autoridades, la gente que trabaja en estos lugares. Nada han visto a raíz de este incidente, nada de operativos, nada de vigilancia, para ver quién sale o entra. Claro que estamos a día y medio del suceso, pero sin embargo, ni inmediatamente, según los testigos, ha habido este despliegue. Hubo, prevalece una tardía, una lenta reacción de seguridad pública, a pesar de que estaban a media cuadra de sus instalaciones donde se dieron los hechos, sin embargo, llegaron tarde, no sé, tal vez se le exige a la policía que estén presentes en el momento exacto de esto, pero también la reacción fue tardía y no pudieron ubicar a los ejecutores del hoyo exiso. Es un hecho que están dados a la fuga. Hay testigos, hay datos y señas de los vehículos, pero nada se tiene hasta el momento. También las autoridades en general están herméticas, no ha habido información precisa de los hechos, de qué se pudo haber, cuál pudo haber sido el motivo de la ejecución. Sin embargo, pues ahí estamos nosotros, no quitando el dedo de renglona, investigando, tratando de averiguar qué está pasando. Sobre todo, pues que se dé la certidumbre, pues en este caso, a ver si se detiene a los presuntos culpables, que se refuerce más la seguridad, cosa que no hemos visto en ningún punto de los accesos de entrada y salida de la isla en los muelles. Nos referimos a ver qué va a decir la autoridad en siguientes horas. Estamos pendientes de que nos brinden la información y por supuesto será llevada hasta sus hogares a través de Reporteros Sin Fronteras. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.